Para la asociación Jazz Woman, contar a nuestro proyecto es intentar incluiros en nuestra filosofía de vida y compartir con vosotros nuestra caja de sueños. Realizamos diferentes talleres y charlas en colegios, institutos e instituciones, donde promovemos la igualdad, donde intentamos concienciar de las diferencias discriminatorias entre los deportes y deportistas, chicas y sus homólogos masculinos. Trabajamos desde muchos ámbitos por la igualdad en el deporte. Buscamos dar la visibilidad y oportunidades que se merecen a las niñas, jóvenes y mujeres que aman el deporte y que luchan por labrarse un futuro mejor, tanto personal como deportivo. Editamos nuestra revista Jazz Woman, en la que contamos historias de mujeres deportistas, luchadoras, que dan visibilidad al deporte femenino, tanto mayoritarios como minoritarios. Todas, directivas, presidentas, árbitras y cualquier deportista que gracias a lo que le enseñó el deporte han alcanzado sus sueños, merecen voz por nuestra parte. Nuestra labor también es la denuncia de las injusticias que observamos casi a diario por los medios de comunicación, que silencian los logros de nuestras deportistas, relegándolas a simples menciones en un par de renglones o en segundos de información. El siguiente proyecto que os queremos contar es el más laborioso, el que más esfuerzo nos reclama, las becas. Durante este año ya hemos concedido varias becas a niñas y jóvenes con diferentes dificultades económicas o personales, y que mediante nuestras becas les hemos dibujado su mapa de vida tanto deportivo como personal. Quiero contaros la última petición que recibimos, cuando ya hemos concedido todas las becas de este año, que no hemos podido dejar pasar, el caso de Rhea. Queremos darle la oportunidad de que abra su cajita de sueños, queremos dársela en mano y que vaya construyendo su futuro con todas las herramientas que no tiene ni conoce por vivir en Bolivia, un país maltratado y de duras condiciones de vida. Y en eso estamos, buscando ayuda sin parar. Vamos a luchar por Rhea, vamos a acompañarle en su camino como deportista y como persona. Vamos a conseguir que sienta todo el amor familiar que deja atrás. Vamos a lograr que cumpla su sueño de jugar al baloncesto. Y vamos a darle todas las herramientas educacionales para que construya un futuro laboral paralelo al deportivo. Buscamos soñadores que nos ayuden a conseguirlo. Ayúdanos a soñar. Hasta el momento hemos conseguido con mucho trabajo y esfuerzo una familia de acogida para que Rhea tenga el calor de hogar y humano que necesitamos día a día y el billete de avión para que pueda venir de España, gracias a la ayuda de la Fundación Pedro del Barco. Nos queda mucho trabajo. Necesitamos toda la ayuda y financiación posible para poder seguir dibujando este bonito sueño. Necesitamos cubrir de forma urgente los costes de los libros y el material del instituto, así como la ayuda mensual para sufragar gastos a la familia. Ayudarnos supondría que Rhea pudiera llegar a estudiar una carrera en España. Nos consta que es una gran estudiante y gracias a ello, extender la ayuda para el futuro de toda su familia. Pasos en desas del corazón podría hacer posible el sueño de Rhea, que lograra ser jugadora profesional y poder ayudar a su familia compaginando sus estudios académicos. Soñamos juntos. Bueno, pues para nosotros, Fundación Pedro del Barco, es un placer el poder compartir experiencias, vivencias conjuntas con la asociación Youth Woman en la ayuda de las niñas y de los niños que quieran emprender un nuevo modelo de vida, de entender que no están solas, que no están solos, que tenemos personas que les acompañan en este camino. Y para eso nació la Fundación, para dar soporte y ayuda a otra asociación como Youth Woman. Un placer hacer camino juntos, compañeras. Fuerte abrazo. Un placer. VIVIMOS LA SITUACIÓN ACTUAL EN OTRO PAÍS Sin poder trabajar, sin poder salir de nuestras casas Hay un problema social muy grave y no sabemos cuándo se va a terminar Ojalá que sea pronto para poder volver a hacer vida normal Inicio de una huelga en la región de Santa Cruz en Bolivia Desde las cero horas del día de hoy empezó un paro cívico con bloqueos Exigiendo que se realice en Bolivia un censo en el primer semestre del 2023 Desde la madrugada del sábado, Puerto Quijarro, ciudad del departamento de Santa Cruz Fronteriza con Brasil, registró bloqueos y choques callejeros entre civiles opositores y oficialistas Los enfrentamientos con piedras, palos y petardos dejaron una persona fallecida El presidente Luis Arce condenó la violencia y llamó a una investigación para sancionar a los responsables En tanto, el gobierno local aseguró que el oficialismo trasladó a personas de otras regiones del país Para contrarrestar la fuerza de los bloqueos Tras los incidentes, las oficinas de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea en la Paz Emitieron comunicados llamando a buscar escenarios de reencuentro y evitar la confrontación Santa Cruz, el departamento más poblado de Bolivia, accede a recursos económicos Y se le asignan diputados en el Congreso con base en un censo de hace más de 10 años Pero alegan que el dato está desactualizado y que le corresponde más Hola, soy Rea Corcero, tengo 16 años y soy de Bolivia Les voy a mostrar un poco de lo que va a ser mi casa Esta parte de aquí va a ser la cocina La parte de atrás va a ser el cogedor Y les voy a mostrar ahora lo que es donde dormimos Aquí es donde dormimos, mis hermanos y yo Es una litera de tres para ocupar menos espacio Ya que es un espacio pequeño Y estamos pensando hacer un segundo piso para que sean los dormitorios Y acá abajo sea la sala de estar Me siento muy feliz Por poder cumplir este gran sueño que tengo desde pequeña que es ir a jugar a España Y no sería posible de no haber sido por la ayuda de mi actual entrenador Luis Arias Del matrimonio Orbenes Camacho y de mi actual club que es Orca Que me han estado apoyando durante estos años Y a mis padres también que me han estado apoyando en todo Y tratando de darme lo mejor para poder lograr mi sueño Y también quería agradecer a la asociación Jazz Woman por haberme dado esta oportunidad que no voy a desaprovechar Pues una de las cosas que va a cambiar tanto de mi vida como la de mis padres Es el hecho de que me voy a ir a vivir más lejos de ello No voy a poder venir a visitarlos los fines de semana como podía hacerlo cuando vivía en la ciudad de Santa Cruz Pero es todo por cumplir un sueño y poder hacerlo realidad Entonces otra de las cosas que podría cambiar es el hecho de que podré tener algunas oportunidades que no he podido tener acá Mi sueño es poder jugar al baloncesto profesionalmente y poder así ayudar a mis padres Incluso poder llevarlos a vivir cerca de donde yo esté Y si es posible también formar parte de la selección española Es un sueño más que espero poder cumplir también Orca es una escuela de básquet Que nace hace 20 años Dedicada a la enseñanza de este hermoso deporte a niños y jóvenes ¡Gracias! 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 Hace dos temporadas que empezó mi aventura de presidir el club Villarreal Basket Que siendo un club de baloncesto femenino Invita a sumergirse en la coyuntura del deporte femenino Tenemos la oportunidad de poder trabajar con la asociación Conocer muy de cerca sus proyectos Y nos llegó el proyecto de REA Pensamos que REA es la punta del iceberg Es el inicio de muchas aventuras en las que debemos abrir esa caja de sueños que nos enseña Just Woman No queremos poner tiritas momentáneas Creemos en el proyecto de dar oportunidades para que a través del deporte, del baloncesto en nuestro caso Le pongamos las baldosas del camino de la vida a niñas como REA Que no tienen la opción de poder colocarlas El proyecto es que REA reciba las herramientas para construir su camino Acceso a una educación académica A seguir creciendo como jugadora de baloncesto y persona Y todo ello acogiéndola a una familia En la que se le aportará ese calor que siente que pierde al alejarse de su casa A sus compañeras de equipo les va a aportar su calidad como jugadora Sus vivencias, su espíritu de lucha Y estoy seguro que REA les va a enseñar valores que vamos perdiendo Como es poder sonreír y ser feliz con pequeñas cosas del día a día La capacidad de romper mierdos por tener una oportunidad de vida Alejándose de sus raíces, de su familia, de la gente que le quiere, le cuida y protege Va a ser una simbiosis de sentimientos y aprendizajes cuyo valor es incalculable Desde el club entendemos los proyectos de Youth Woman como cajas de sueños Que mediante el deporte abrimos con todas las niñas y jóvenes que necesitan nuestra ayuda Para que puedan seguir creciendo como jugadoras y personas Toda ayuda es poca para acoger y seguir construyendo caminos de sueños Démosle las herramientas para que muchas niñas y jóvenes puedan construir sus vidas Esta oportunidad que abre unas puertas y esperanza para nuevas niñas de nuestro club De nuestro país Por eso creemos que va a cambiar mucho en su vida, de ella y de su familia Ojalá Dios quiera que todo le vaya bien Que aproveche la oportunidad que le está ofreciendo el proyecto Y esperamos verlas triunfar pronto El hecho de que vaya al Niña Real es un premio a su esfuerzo Dedicación al estudio, al deporte Se le van a abrir muchas puertas Es una niña que viene de provincia y le va a poner ganas para salir adelante Y esto sirve de inspiración para todas las niñas que están aprendiendo O dedicándose al deporte en orca